Sólo imagina cuánto Dios amó al hombre Que de su costilla y carne diseñó La ayuda idónea que él tanto soñó Mira qué bella bendición Al mirarte a los ojos puedo ver en su alma Y al sentir tu abrazo siento su amor Y en tus latidos se le grabó El sonido de su voz Varona, así te nombró Adán al conocerte Y si Dios creó un sexo fuerte Créeme, sin duda no eres tú Varona, es tu título perdido en el olvido A la sombra de un cruel machismo Que vive deslumbrado por tu luz Varona, si he llegado a fallarte Solo quiero disculparme Entre líneas de una canción Varona significa valentí Varona, mi perfecta analogía Varona es sinónimo de vida Varona, eres arte y poesía Una divina antología Varona, así te nombró Adán al conocerte Varona, si Dios creó un sexo fuerte Deslumbrado por tu luz Varona, yo no quiero adularte Varona, yo no quiero adularte Solo quiero recordarte Que eres lo mejor de la creación Varona, yo no quiero adularte Varona, yo no quiero culparme 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 Gracias.